El cambio de sentido en las vías de Acacias ha producido confusión en los habitantes de la ciudad y desconcierto en otros que por fuerza de costumbre ha venido utilizando las vías por tradición e historia y pocos se percatan de la nueva señalización que se estrena por parte del Instituto de Tránsito de Acacias quien contrató los servicios de un ingeniero especialista en transporte y vías. Bueno la ingeniería de transportes y vías es una profesión que ya lleva bastante tiempo en el país es una carrera profesional que está enfocada a solucionar los problemas de tránsito, de transportes a nivel colombiano y a nivel suramericano podríamos decir. A través de una licitación este grupo de profesionales en vías comenzaron la señalización de las diferentes calles de nuestro municipio con el fin de descongestionar las calles y optimizar las condiciones de tránsito en la ciudad de Acacias. Bueno lo que obedece esa nueva implementación de señales es que necesariamente hay problemas de estacionamiento, de congestión y lo ideal es precisamente organizar el tránsito en sentidos viales únicos, es decir hacer pares viales dejando unas carreras en sentido norte-sur y otras en sur-norte o las calles unas en sentido oriente-occidente y otras en sentido occidente-oriente oriente-occidente y occidente-oriente para permitir unos mayores flujos vehiculares adicionalmente que los sentidos viales no son por un capricho son porque obedecen a una serie de requerimientos de las comunidades y también porque disminuyen notablemente los índices de accidentalidad. Y es que a pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades de tránsito de la ciudad los transportadores y peatones solicitan un mayor esfuerzo en la sensibilización de los cambios de vía así como reconsideramiento en la prohibición de algunos cruces o giros que en diferencia de muchos no se debieron implementar a pesar de otros ya se realizaron. Bueno, ese giro que se estableció ya en ese sector es porque realmente es un semáforo que existe que es peatonal, es una intersección semaforizada que está permitiendo el único paso la única cebra y paso peatonal seguro en la avenida. Entonces se tiene que, en el momento que los vehículos giran desde el municipio hacia Villavicencio están poniendo en riesgo a los peatones que generalmente son, en la mayoría son niños que son escolares, procedentes de los colegios que quedan aledaños a la calle 14 con 23 y adicionalmente la idea es porque si se genera una fase exclusiva o sea si se generan dos fases, perdón, una para giro derecho hacia Villavicencio y una de paso directo pues se generaría una congestión, un represamiento que redunda sobre la carrera 23, sobre la vía principal hacia el sector de Guamal, hacia el sector de Villavicencio y adicionalmente se congestionaría la calle 14 y la calle 13 porque es que hay dos semáforos muy pegados que producen ese efecto de congestión. Aún así, muchos acasireños no entendemos cómo para evitar y descongestionar un giro se debe congestionar otro lugar de la ciudad y en algunos casos tener que girar tres veces a la izquierda o utilizar un cruce de alta peligrosidad para no cometer una infracción. Bueno, la idea que se estableció con el ITA era precisamente enviar los vehículos por vías que no tuvieran flujos vehiculares altos porque lo que estamos generando es un giro derecho o sea, el giro derecho que iba de la calle 14 hacia la 23 se está implementando por la carrera 22 y calle 15 en esas vías son vías con volúmenes vehiculares bajos, están señalizadas, tienen señales informativas y realmente los giros derechos en ninguna parte del mundo son conflictivos siempre y cuando estén permitidos porque es más fácil hacer un giro a la derecha que hacer un giro izquierdo o pasar de frente o sea, los giros derechos no son conflictivos siempre y cuando estén permitidos como es el caso de la calle 16 por carrera 23.